He, 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 porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen, ¡pollo la abraza! ¿Por qué? Porque siempre termina con las piernas abiertas. ¡Pokin Roni! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional, ven, acompáñame, disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Ey, shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Cómo estás, chicos? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecto, increíble! ¡Sí, increíble! ¿Qué piensas de Perú y Marijuana? Marijuana no es bueno, Perú, ¡guau! No, porque el hombre que nos dijo que te estaba bebiendo, ¿verdad? No, él bebía tabaco. Cigaret. ¡Cigaret! Solo cigaret. ¿Y qué piensas que nos preguntan sobre Marijuana? Los policías son locos. No, los cobran a Perú y se le gustan. ¡No! ¡Sí, sí! ¿Era igual en Israel? La policía en Israel? ¡No, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! 50-50ut! ¿Has estado en la cárcel? Él necesitaba estar en la cárcel, pero... ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Verdad? ¿Estás escapando? Estoy escapando ahora mismo. Así que no poste esto en la Internet. No, puedes poste. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar la cara. Sí, no, no. Hola, hola mis amigos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo dices? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé cómo preguntar si te puedo hacer una entrevista en alemán. Cuéntame. ¿Qué es? La entrevista en alemán. Sí, 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 la entrevista en alemán. ¿Sabes qué? Tienes como... Tienes como alemán. No. 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 ¿Qué? ¿Eso es malo de decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, con frío. Todos, todos. Un poco resfriada, la verdad. Sí. No respiro ahorita. No te creo. Ten cuidado, porque ya si mucho tiempo no respiras ya te... Sí, yo creo que ya... Claro, puedes caer. Sí, sí. Oigan, ¿y su pelito no nos abriga? Se ve como abrigadito. No. O sea... No nos abriga. Parece, parece, pero... Sí, parece así como... No sé, es como una lanita, ¿no? Como acogedora, acogedora. ¿Es verdad? No. ¿Qué? Que estás corriendo de la policía. ¿En serio? ¿Y por qué? Es como una tasa, no solo dos años. No, es una tasa. No, es una tasa. Si ahora, si vuelves a Israel, vas a ir a la cárcel. Por mínimo dos años. ¿Y cuánto necesitas pagar? Como... Algo pequeño, como... 100k. 100k, sí. Solo puedo esperar aquí por unos años y volver. ¿En serio? Como... El delf desaparece. Sí, desaparece por unos años. Es algo que se olviden de eso. ¡Oh, se olviden! ¡Muyo, hombre! Es increíble. Tu policía suena como la mejor policía del mundo. Sí, sí. Sí. Me gusta decir que te pareces como un cantante. ¿Estás un cantante? Sí, soy un cantante. ¿En serio? Soy un DJ. ¿Estás un músico famoso? Soy un famoso DJ. ¿En serio? ¿Qué es tu nombre? ¿En Israel? Sí, mi nombre es DJ Pellet. ¿DJ Pellet? Sí, Pellet. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que tienes un montón de dinero, mujeres... Tienes un montón de dinero, sí. ¿En serio? Sí. Pero déjame algo a tus amigos para que pueda volver. Sí. Yo le dije, pero él quiere hacerlo mismo, así... ¡Oh, Dios mío! ¡Accepto el dinero, hombre! ¡Vamos! Tengo que trabajar de mi propio. ¿En serio? Sí, tengo que aprender mi lengua. ¡Oh, Dios mío! ¿Es él inteligente o es malo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ah, es que no conocimos por Instagram, por eso. Pero hemos hecho hace tiempo, ya. Hace años. Ah, ok. Sí, nos estamos viendo. Ah, qué chegre. Es su primer día, su primera vez, se podría decir. Sí, sí, es su primera vez. ¿Cómo va hasta ahora su primera vez? De hecho, se la vi, le hice así por atrás. ¿Qué? La cintura. La cintura. Yo dije, pero ¿qué me agarra? Y voltea a ver ahí. Amiga, no es ahí, es acá. ¿Sabes? Ella es una modelo de Israel. ¿Moder? Una modelo de Israel, sí. Ah, es increíble. Sí, su nombre es Shaquette Jacob. Shaquette Jacob. En Instagram, sí. Ok. Shaquette Point Jacob. Shaquette Point Jacob. Sí. ¿Point? ¿Sabes? Soy un hombre, sí. Oh, eh, eh. Mira esta mierda. Estoy vivo. Estoy bien. Estoy bien. Es increíble. Estás tan inteligente, chicos. Ok, ok, ok. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué hacen? Justo hemos salido hoy a la calle a preguntar un poco acerca de... ¿Ustedes hacen esa actividad que está de moda últimamente que es manifestar? Sí. ¿Manifiestan cosas? Sí. Ok, ok. ¿Qué es lo último que has manifestado? Dinero, plata. ¿Quién lo diría? A veces uno quiere manifestar otras cosas, ¿no? Pero plata sí es importante, es importante. Siempre es importante. Sí, sí, sí. ¿Se ha cumplido? ¿Has manifestado y ha llegado? Sí. Qué bien, qué bien. Buena manifestadora. Sí. ¿Sí? Mi querido Fuckings, como siempre... Eh, bueno, no ya tan siempre, pero nuevamente... Está aquí nuestra sección favorita, hermano. Confirmando mitos en lugares random del planeta. Que solamente queremos saber si son verdad o no son verdad. El día de hoy presentamos... Te apuesto que en el Perú la gente sabe cómo se dice perro en inglés, pero no sabe cómo se dice perro en quechua. El segundo idioma oficial del Perú. ¿Quieres ponerlo a prueba, mi querido Fuckings? Pues entonces sígueme. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y en quechua? Eh... ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y en quechua? Ni idea, hermano. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y cómo se dice perro en quechua? Ah... Pucha. 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 ¿Cómo se dice perro en inglés? Can. Can. ¿Y cómo se dice perro en quechua? Mmm... Ni idea. No. Está bien, perfecto. Suerte con tu can. ¿Por qué? Porque los alemanes son un poco de locos por eso. Un poco de malo. ¿De malo? Los alemanes son muy bien. Sí. Siempre. Nos amamos a los alemanes. ¿Tú gustan Perú? Sí. Porque no. ¿Por qué no? No sé. Nos gustan tú, pero no Perú. ¿Por qué no? No, estoy malo. Lo amamos Perú. ¿Cuál es tu lugar favorito en Perú? Mi lugar favorito? Sí. Buena pregunta. Debería ser un entrevista, ¿sabes? Mi lugar favorito, creo. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito, Cusco. ¿Vivo en Cusco? No, 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 nos vemos aquí. Pero mi lugar favorito es Cusco. Mi lugar favorito también es Cusco. ¿Cómo, tu lugar favorito? En todo el mundo? No, en Perú. En Perú? Es magico, Cusco es magico. Esta mañana fuimos en Perú. En Cusco. En Cusco. En Cusco. ¿Por qué lerabas en Cusco? Porque tenemos que ir a casa. Ah, ya te vas a casa. Eso es tan triste. ¿Estás volver a trabajar para tu país? De acuerdo. Eso es más peor. ¿Qué haces para vivir? Yo soy financiero. Financias. Tienes mucha dinero, hombre. Tienes una hermosa chica cerca de ti. Sí, porque eres como agro. No, no, te lo paro. Estás muy bello. Si estés un Perú. Estás muy bello. No, quiero ir con otras personas. Sí, sí. Estoy un poco chica. Solo estoy aquí. No te hablas... Sí, se te va a ser nervioso. Es nervioso, así que te va a ser un clap. Un clap, un clap. ¡Woooo! ¡Vamos! 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 ¡Adios! Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Oh, eso! ¡guau! 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 ¡Dadie, espérate, daddy! No, eseja, eseja... Last one, last one, last one, last one... Last one, last one, last one... Last one, last one it... But quiet... Quiet, quiet, quiet... Quiet, quiet, quiet... What is your name? Shaket Jacob ¡Garga! ¡Saket, Shaket, 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 Shaket! Pero que que confianza... Ya había confianza para lo de ellos... ¡Claro, sí, por supuesto! bueno y tienen el plan de la salida o van a ver que salen bueno este que te vaya bien poniéndote la chumpa esperemos que logres esta difícil tarea y si aún así necesitas más ayuda bueno que hay un humilde servidor y que les siga yendo bien las felicito por esta linda amistad si hay espacio para alguien más por ahí este me pasa la voz pero también me gusta salir ponerme chompas así de la nada bueno que estas como que cada quien sale con su chompa y de ahí agarras tu chompa y en quechua como se dice perro en inglés y en quechua como se dice perro en inglés y en quechua ahora ves esa como primos que chucha no mentira todo bien todo bien pero no dijo no somos cabros somos primos y no hacen primos no 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 como una niña como una mujer y todo si estuvieras de peru serías como una modela kelvin klein Pero estoy en Holanda. En Holanda? No. En Perú podrías ser. En Holanda? No. Financial plus model. Plus model? Sí. Él está llorando, ¿verdad? Sí. Porque aquí en Perú, ¿sabes? Es como lo opuesto. No me gusta el mismo tipo de gente que tenemos. Me gusta gente como vosotros. ¿Qué está mal? Nada está mal, pero si estuviera en Holanda, estaría como Calvin Klein Model. Sí, entonces estarías en Model. Sí. Si tenían dudas, perros. Ahí está. Chupense esa mandarina. Dijo que era Model López. Jaquette. Ok. Jaquette. Quiet, quiet. Jaquette. Esta es mi hermosa. Jaquette. 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 ¿Estás single o tienes un hermano? Single. ¿Single? Oh, Dios mío. ¿Y qué es él? No sé. ¿Quieres ser su hija? No. 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 Es un hermano. ¡Dosdance! ¡Friend! ¡Friend! ¡Brothers! ¡Brothers! ¡Kind of! ¡Kind of! ¡Sickret! ¡Nandav! Le gusta a los chicas, ¿sabes? ¡No! ¡Peleto! 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 Me ha dicho que todos sus brothers se le están enterrando Ok, ok, ok Hermano, ¿tú? Reciente, reciente No, sí, o sea, creo que es un hábito ya A diario Manifiestas Desde cosas pequeñas hasta cosas más a largo plazo Siempre es cuestión de mentalidad ¿Ustedes son de acá de Perú, no? No, somos de Venezuela Ok, ok ¿Y no han manifestado por ahí como que le pase algo a Maduro? Se enferme Todos los días Todas las personas que ves por allá, todito estamos manifestando lo mismo Alguna buena noticia, tenemos que tener en estos próximos días Sí, sí, sí Y bueno Alguien que le ponga veneno Algún buen tirador Parece difícil, ¿no? En la frente Sí, algo así, yo también Alguien que le contagie ¡Qué fuerte! Maduro no sé si tenga tanta acción, ¿no? Bueno No creemos, no creemos Se leeme al hombre ahí como que cohibido No creemos que tenga mucho Aparte En una inyección Una letal, una letal Claro Algo, algo Que tenga que ir al médico Y lo m***a Lo que sea Pero que pase algo Sí Bueno, nosotros también estamos ahí unidos con ustedes Gracias Queremos que suceda algo así importante Para que ustedes puedan regresar, pues, ¿no? Necesitamos de todos Necesitamos de todos ahorita Para que Venezuela sea libre Thank you Thank you Amazing, amazing Toda Gabbá Woo Israel, the best I'm not really good I'm not She told me That they were all f*** you At the same time No, yes, yes They're f*** you They do it, yeah But I'm not really gay Oh, you're not gay But they're f*** For fun, yeah They're friends For friends, you know Friends f*** Yeah, friends f*** It's true Friends we do f*** Friends benefits Yeah, yeah Even better Let's go f*** you Yo voy a trazar Yo voy a trazar They're ready They're ready